Ella es la mujer que me trae loco de amor Ella tiene el poder y ya robó mi corazón No quiero ni por un segundo separarme de su piel Sin esos besos yo renuncio Es inexplicable que me tenga alucinado Solo en su cuerpo yo quiero estar despertando María, quiero estar contigo, vente aquí conmigo amor María, yo quiero besarte, acariciar tu corazón María, quiero estar contigo, sabes que soy el mejor María, vámonos tan lejos, solamente tú y yo Señorita María, vámonos a bailar Señorita María, que la vida va a gozar Pam, 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 mueve la cadera, todo lo que pueda Que la gente quiere el show La música suena, tus curvas morenas, tienen toda mi atención Dale, no lo pares, que el ritmo se apoderó de tu pie Dale, bien salvaje, a ti te gusta y sabes que a mí también Dale, no lo pares, que el ritmo se apoderó de tu pie Dale, bien salvaje, a ti te gusta y sabes que a mí también Es inexplicable que me tenga alucinado Que a mí también Solo en su cuerpo yo quiero estar despertando María, quiero estar contigo, vente aquí conmigo amor María, yo quiero besarte, acariciar tu corazón María, quiero estar contigo, sabes que soy el mejor María, vámonos tan lejos, solamente tú y yo Señorita María, vámonos a bailar Pam, 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 señorita María, que la vida va a gozar Pam, pam, pam Vengo improvisando, vengo descargando Con María estoy yo gozando Pami, vengo de La Habana, como a mí me da las ganas Oye, música cubana Tengo la llave que volar, dime qué pasó Dime la verdad, si te gusta el rap Estoy en London City, hoy improvisando Es inexplicable que me tenga alucinado A mí también Solo en su cuerpo yo quiero estar despertando María, quiero estar contigo, vente aquí conmigo amor María, yo quiero besarte, acariciar tu corazón María, quiero estar contigo, sabes que soy el mejor María, vámonos tan lejos, solamente tú y yo Oh, señorita María, vámonos a bailar Pam, pam, señorita María, que la vida va a gozar Pam, 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 pam Señorita María, vámonos a bailar Pam, pam, señorita María, que la vida va a gozar Pam, pam, pam